Hola, ¿qué tal? Yo soy Susy de CPI Centro Pedagógico y el día de hoy queremos compartir contigo 5 actividades que puedes trabajar con tus niños en situaciones bien cotidianas, ya sea en tu casa o cuando tienes que ir al súper, para poder favorecer a su atención, a su memoria y a la percepción visual. Cómo puedan analizar ellos diferentes detalles muy indispensables para poder trabajar en la escuela en cada una de las materias. Número 1. Una de las actividades bien sencillas que puedes empezar a trabajar con ellos es que una vez que terminaste de lavar la ropa, pídele a alguno de tus niños que te ayude a poder hacer los pares de calcetines. Además de que te vas a ahorrar esa tarea tan fastidiosa, tus niños van a poder empezar a buscar pares y le puedes enseñar a hacer las bolitas para que pueda ayudarte con la ropa que ya está limpia. Número 2. Otra de las actividades que puedes hacer con ellos es darles un kilo de frijoles y que te empiecen a ayudar a buscar piedritas entre ellos mientras los estás limpiando. Y por supuesto, si tienes algún frijolito malo que no cumpla con tus estándares de calidad, que aprendan tus niños a estarlos acá. Además de que se van a entretener, van a aprender a limpiar frijoles y además van a poder poner atención a que no se les vaya ninguno de ellos. Número 3. Si tienen pensado ir al supermercado, puedes pedirle a tus niños que te ayuden a seleccionar los limones. Les enseñas cómo pueden escoger un buen limón, de qué color lo quieres, qué tipo de verde tiene que tener, que no debe tener manchitas cafés. Cuáles son tus estándares de calidad para poder escoger limones y que te ayuden ellos a estarlos buscando mientras tú puedes estar ahí a un lado agarrando alguna otra fruta o verdura. Número 4. Si ya estás ahí en el supermercado, en el área de frutas y verduras, lo que puedes hacer es llevarte este tipo de bolsitas. Además de que contribuyes a la ecología, puedes ponerle aquí a tus niños, por ejemplo, una papa, en este otro pones una zanahoria, en otros pones calabazas, en otros pones limones. Y entonces tú lo que vas a hacer es que le das la muestra de dónde va cada cosa y le vas pasando a los niños las verduras y que el niño las vaya colocando en la bolsita que le corresponde según la verdura que están formando. Número 5. El número 5 sería que una vez que ya pagaste toda tu mercancía y te la van a empaquetar, como ya no nos están dando bolsas en el super, una muy buena opción es pedirle a tus niños que ellos sean los responsables de empacar la mercancía en las bolsas que tú llevaste. Pero para eso vas a tener que enseñarle cómo se empacan las cosas. No nada más se guarda todo en la misma bolsa. Los artículos de limpieza deben de ir en una bolsa. Después, en otro podemos poner los artículos de las frutas, las verduras, en la siguiente podemos poner las carnes frías, en la siguiente los líquidos o los lácteos. Y así que los niños vayan aprendiendo a guardar el mandado con base a las categorías que tú les estás pidiendo. Como ves, estas actividades son súper sencillas, son actividades que tú ya haces en tu vida cotidiana, ya las vas a tener en tu casa porque se acerca el periodo de vacaciones y puedes estar favoreciendo mucho a que ellos estén prestando atención a muchos detalles que normalmente como adultos solemos hacer. Entonces, si te gustó esta información, no olvides aplicarla con tus niños y además ayúdanos a compartir este video para que más mamis asumen a actividades productivas con sus hijos. No olviden darle like a la página de CPD y suscribirse a nuestro canal de YouTube que aparece aquí abajito. Gracias.